Fortalecer la seguridad, inversión en la mejora de los espacios y servicios públicos y mayor atención a la educación son las principales peticiones que realizan los ciudadanos en los foros de propuestas ciudadanas que realiza Laura Brinstein Navarrete en la búsqueda de construir un plan de gobierno que ofrezca atención y solución a las necesidades de la sociedad solidarense. La presidente electa de Solidaridad escucha atenta las inquietudes de los vecinos y les dijo que juntos construyen un plan de gobierno para atender las necesidades de todos, para que Solidaridad crezca y sea un municipio donde las familias vivan tranquilas. Ahí afirmó que se está transformando el noveno municipio. El trabajo y el esfuerzo conjunto siempre tiene un mejor resultado y el compromiso es que les va a cumplir impulsando un municipio donde veamos un fortalecimiento en el tejido social y municipio mejorado.